El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, anunció que el estadio departamental llevará ahora el nombre de Américo José Montanini. La decisión se tomó tras encuesta en redes sociales y medios de comunicación, donde Montanini obtuvo el 64% de los votos. Además, la Villa Olímpica se nombrará Hermán Aceros. Los decretos oficiales emitieron la tarde de este martes 11 de junio. Nosotros hicimos un sondeo que nos dio unos resultados. También nos apoyamos en Vanguardia Liberal para una encuesta que ellos hicieron la semana pasada, que nos dio unos resultados. Esos resultados arroban un 64% para el profesor Américo Montanini y un 24% para Germán Aceros y un 14% otros nombres. La familia Montanini expresó su emoción al conocer la noticia del homenaje a su padre. Una gran sorpresa, una maravilla sorpresa. Totalmente felices, emocionadas y muy orgullosas por este nombramiento que ha hecho el señor gobernador. Pues estábamos haciendo los trámites y hablando y revisando, pero no sabíamos. O sea, cuando me citan, pregunté que si era algo con relación al nombre y me dijeron es un homenaje. Pero no sabíamos con mi hermana y dijimos, bueno, vamos y vamos a las nueve. No sabemos qué nos van a decir, pero llegamos y cuando ya nos dicen que el estadio se llama Américo Montanini para nosotras fue muy, muy sorpresivo. El anuncio se realizó antes del partido final entre el Atlético Bucaramanga y Santa Fe, serie liderada por Bucaramanga. El partido de vuelta será el 15 de junio y se transmitirá en los 87 municipios de Santander con el estadio departamental abierto para los hinchas.